Hola, soy Lili y me da mucho gusto que nos acompañes en una cápsula más de Espacio Violeta. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las modalidades de la violencia. ¿Has escuchado hablar de ellas? Se refieren al tipo de relación que hay entre la persona que ejerce la violencia y la víctima o los espacios en donde se da la violencia. Las modalidades son familiar, laboral, escolar, en la comunidad y digital. Pueden incluir los distintos tipos de la violencia. Si un maestro o compañero del salón de clases te hace algún tipo de daño físico, psicológico o sexual, entonces se trata de violencia escolar y no necesariamente se da en la institución educativa. Lo mismo sucede con la violencia laboral, la cual puede ser ejercida por un compañero, tu jefe o alguna persona que trabaja en el mismo lugar que tú. Si la violencia es a través de las redes sociales o el internet, se conoce como violencia digital y puede incluir acoso, amenazas, difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La violencia contra las mujeres puede presentarse en cualquier lugar. Identificarla es muy importante para prevenir y solicitar atención a tiempo. Recuerda que en la Secretaría de las Mujeres estamos para apoyarte. Aquí te dejo los números y la dirección de las oficinas.